¡Hola Curiosos! Espero que se encuentren de lo mejor y que estén pasando un excelente día de Halloween. Saludos especiales para Marcos Díaz, Gabriel Acuña, K-1, tu amigo Chems, John Hill, Goku Black, Antonio Hernández, Mr. Rocker, Gabriel Correa y como siempre, gracias a todos por estar viendo este video. Hoy, claramente se tenía que hacer un especial de Halloween, por lo cual, este video es un tanto más largo de lo normal, con algunas exploraciones, actividad paranormal y demás cosas que espero que disfruten. Yo, soy el Curioso Rico. Comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Comenzamos el video con esta grabación que hizo un chico por la noche, en el que no se dio cuenta de lo que había grabado, hasta revisar el video. ¿Podrás notarlo? Escribete al canal! Danny can you hand me my phone Danny I swear to god hello hey rage it's Danny I'm sorry to wake you up babe I uh couldn't sleep so I took a walk but I locked myself out I didn't take my keys could you come out I'm at the door hello rage you there rage you there this video has been a good time and about it I can only tell you that they were in the night in search of something in a forest and without realizing they captured the figures of some little bit inquietants in the place let's see oh 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 ¡Suscríbete! Se dice que esta grabación es dentro de uno de los castillos más embrujados, en el cual se ha visto la silueta de una mujer merodear por el lugar verde. Bien, pues aquí podemos ver una supuesta sombra bajar por las escaleras del lugar, y mientras pasa esto, las luces comienzan a parpadear durante su trayecto, simplemente aterrador. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 hacia aquí hacia aquí hacia aquí hacia aquí hacia aquí al día al día Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 Astaghfirullahaladzim ¡Suscríbete! i de yo de en el 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 de yo yo así de el que ya ya la yo espero que estafurullahu al adim ya Allah tenang ya tenang tenang kalian semua tenang yang berat please lah please ya jangan ngagetin kalau mau nool nool aja ya jangan main kayak beginian ya biasanya kita buka sama ya toilet tak gerain apa itu ini apa ini ini apa ini ini di ruangan Astaghfirullah coba kita cek Astaghfirullah ngagetin temen-temen ya sumpah nih saya kaget beneran ya bukan kok masalah apanya ya 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 Astaghfirullah 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 kagetin sumpah ini penuh 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 dengan kekagetan ini ya ya en este video un joven se encontraba explorando una construcción abandonada cuando de pronto se encuentra con lo que pudiera ser un brujo lo inquietante de aquí es la mirada del mismo y su reacción buka Oda buka VupFT blik buka buka バ HERE buka kapuit buka Kaud ka 渡 nu la bata la bata que baby ¿H투adas ¿Viste la bata? ¿Viste la bata? ¿Viste la bata? Que era la bata ¿Viste en una época ¿Viste? ¡Halo! ¿Por qué? Aquí, Luan Méndez y su equipo se encontraban en busca de algo aterrador en una zona buscosa, cuando de pronto logran captar lo que parece ser una mujer arriba de un árbol, a lo que varios pudieran pensar que se trata de una bruja. ¿Tiene la aparición de ella, Fabi? no escucho hablar, pero... ahí la árvore del amor mira la árvore del amor, galera ahí, oh lo que yo digo para ustedes es esto, aquí, oh ropa íntima, ¿no? pieza íntima, oh de actualidad, ¿no? Entonces el gente viene aquí y amarra, no sé quién trae esto aquí, si es mujer o hombre Hay algún ritual, hermanos, ahí, veí Parece que es un ritual Es una adoración para ella, ¿no? Alguien está intentando invocar ella Joaquina Joaquina, yo voy a decir una cosa, si no aparecer Yo voy a cortar esta árvore del amor, ¿ví? Mario Yo voy a cortar A dónde? Ay familia, Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío dígate Ves cá julio, visga julio ¡Moleque do Céu! ¡Céu es duido! ¡Moleque do Céu! ¡Yo voy a cortar! ¡Aonde? ¡Permano! ¡Ay! ¡Familio do Céu! ¡Familio! ¡Meu Dios do Céu! ¡Ah! ¡Ah! Este video simplemente es extraño. En él, podemos ver como dos sujetos exploran una cueva hasta que la presencia de una extraña figura aparece delante de ellos. Podría ser esta una especie desconocida, o simplemente una figura creada por computadora. Como siempre, ustedes tienen la última palabra. ¿Vale? 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 Er... ¿Vale? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Este video pertenece al canal Veda Alam Oficial En el que quienes graban dentro de una aparente selva Se encuentran con un extraño ser bastante aterrador Y de pronto, las cosas se salen de control ¡Suscríbete al canal! 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 marah sama saya Kamu masih mengebu-gebu untuk melukai saya Saya gak peduli siapapun kamu dari mana kamu Saya tahu apa yang kamu inginkan Kamu hanya ingin memanfaatkan sundaman itu Tidak bakal saya izinkan Kamu melanggar hukum Memanfaatkan sekaum demi kepentingan pribadimu Ya Tidak Makasih ampun kamu Lihat 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 Dia itu kasih Enggak mau murut sama saya Coba berangkat Lihat Pantorannya Menurut gak kamu Menurut aku Lihat Dia ngelawan Walaupun dia Tidak bergerak Tidak terus Lawan terus Tidak berangkat Tidak berangkat Y finalmente, aquí, un chico se encuentra explorando una casa que es normalmente utilizada para almacenar cosas, cuando al salir del lugar, nota una figura bastante aterradora delante de él, y de pronto, esta desaparece. Vamos a buscar a la frente, vamos a buscar a la frente Vamos a buscar a la frente Abaix Tuh teman teman, oh, God, tu, tu dira, geleng-geleng tuh quepalanya No, 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 no. Gracias por haber llegado al final del video, espero que haya sido de su agrado, y recuerden que me apoyan un montón, con su pulgar arriba, y compartiendo para que la familia de Curiosos siga creciendo, así mismo, recuerden que me pueden seguir en Facebook y TikTok, y como siempre, espero que nos escuchemos pronto. Gracias por ver el video.